mock pero si recibo un solo golpe termina este vídeo y vamos a iniciar la partida de una vez normal si el chile me dijeron que este juego estaba muy fácil así que no debería ser ningún pedo pero no sé se ve interesante a ver hay un árbol vamos a ver qué pedo corre le corre le wey a ver estamos hablando gente ese círculo no me dice nada pero bueno en fin a ver madera evanda qué es eso estaba buscando madera pero veo esa cosa a ver se demoraron o no a ver qué pedo qué es esto a huevo banda no si ya no 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 manche no no